Estimado colega, reciba el saludo de la modalidad semipresencial y en especial del equipo de la dirección académica de la modalidad. En esta oportunidad para renovar nuestro compromiso en el concurso docente digital en este bloque 2019-20B. Como sabemos, el concurso docente digital pretende ser un proyecto que fortalezca nuestras habilidades como docentes y está alineado al modelo de la universidad en la cuarta revolución industrial. Apunta a desarrollar la calidad formativa que merecen y exigen nuestros estudiantes y constituye un elemento de evaluación de nuestro desempeño. Además de ser un espacio para desarrollar una gestión colaborativa del aprendizaje, desplegando experiencias a través de los equipos docentes. Por ello, demandamos ahora una mayor participación y compromiso en este concurso de parte de todos nosotros, de manera que sumemos valor a nuestro servicio, aparte de generar mejores oportunidades de reconocimiento como docente que la universidad permanentemente se esfuerza en hacer con nosotros. Para ello, no olvidemos que en esta cuarta y última unidad de bloque debemos de reforzar nuestra intervención en realizar las tutorías personalizadas, retroalimentar a nuestros estudiantes, desarrollar actividades colaborativas en la virtualidad y en las actividades presenciales y aplicar metodologías experienciales en cada una de las sesiones. Agradecemos la participación y el compromiso de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.